La última parte No sé vivir sin ti, no te puedo olvidar Es tan inmenso este vacío que no puedo respirar Se me desgarra el corazón si tú no estás En mi silencio solo el frío y soledad No sé vivir sin ti, no te puedo olvidar Yo la cruz de tu partida es mi prisión No sé vivir sin ti, no te puedo olvidar No sé vivir sin ti, no te puedo olvidar